Y menos accidentes, pero más víctimas mortales dejó el primer puente de noviembre con un saldo trágico de seis personas muertas en carreteras de Antioquia el fin de semana. El caso más grave fue el de una chiva que se volcó en la vía entre Betulia y Urrao. Aunque el automotor modelo 54 tenía su documentación en orden, el conductor no tenía licencia y acumulaba sanciones desde hace cinco años. El accidente del bus escalera de 60 años dejó cinco muertos. Aunque el vehículo tenía la documentación en orden, el conductor ni siquiera tenía licencia. Lamentablemente el conductor no tenía licencia de conducción, no portaba licencia de conducción, el vehículo los tenía todos. Era un conductor que tenía varias infracciones con anterioridad, desde el año 2008 reportaba infracciones, tenía cinco infracciones que subían ya a millón y medio de pesos. Entonces el llamado también es a que las empresas sepan a quién contratan para conducir sus vehículos, que seamos muy cuidadosos en eso porque a quien le estamos entregando los vehículos le estamos entregando una gran responsabilidad en el servicio público. El problema de la vigilancia del transporte entre veredas se agrava en municipios que no tienen secretaría de tránsito, pues la supervisión queda en manos de muchos. Muchos de nuestros municipios no tienen secretaría de tránsito, lo que quiere decir que el control del tránsito se erradica en los inspectores de tránsito de los municipios. La superintendencia de puertos también regula y reglamenta y vigila el funcionamiento adecuado de las empresas de transporte, el ministerio de transporte en todo lo que tiene que ver con rutas intermunicipales, el alcalde municipal en lo que tiene que ver con las rutas al interior de su municipio. Este fin de semana se movieron por las carreteras de Antioquia 100 mil vehículos más que en el mismo puente del año pasado y aunque hubo menos accidentes, se presentaron más muertes con seis víctimas mortales.